A lo largo de la historia, cinco argentinos fueron distinguidos con el premio Nobel. Dos de ellos por sus gestiones de paz y tres en el área de la ciencia. Carlos Saavedra Lamas fue el primero en recibir este prestigioso reconocimiento. Ocupó el cargo de diputado nacional y fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto durante el gobierno de Agustín P. Justo. Cuando se desató el conflicto conocido como la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, Lamas intercedió presentando una propuesta de acuerdo que fue aceptada por ambas naciones. Este hecho le valió el premio Nobel de la Paz en 1936. El segundo argentino en recibir este reconocimiento mundial por sus acciones para alcanzar la paz fue Adolfo Pérez Esquivel. En 1976, durante la feroz dictadura militar argentina, fundó el Servicio de Paz y Justicia. Y fue elegido Coordinador General para América Latina por los grupos que promovían la liberación pacífica del continente. Por su trabajo en la defensa de los derechos humanos, basándose exclusivamente en los medios no violentos, Pérez Esquivel ganó el Premio Nobel de la Paz en 1980. En el área de la ciencia, Bernardo José fue el primero de los tres argentinos premiados con el máximo reconocimiento internacional. Fue farmacéutico y médico, graduándose con diploma de honor a los 23 años. Desde 1919, impulsó la investigación en el área de fisiología y sus trabajos más importantes contribuyeron al descubrimiento de las causas de la diabetes. Estas tareas le valieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1947. Entre los discípulos de José, se encontraba otro argentino que sería, años más tarde, distinguido con el mismo premio que su maestro, el médico e investigador Luis Federico Leluar. Sus trabajos se orientaron a la producción de reservas energéticas del cuerpo humano, recibiendo numerosos reconocimientos nacionales y extranjeros, que culminaron con el Premio Nobel de Química en 1970. Llevó a cabo sus principales trabajos en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar, hoy conocida como Instituto Leluar. Otra personalidad importante en la larga lista de los grandes investigadores argentinos, fue el doctor en química César Milstein. El hallazgo del método para fabricar anticuerpos puros en forma artificial, le valió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1984. Milstein desarrolló gran parte de sus trabajos al frente del Departamento de Biología Molecular del Instituto Nacional Carlos Malbrán, que tiene una exitosa trayectoria en el estudio y tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas. Saavedra Lamas, Pérez Esquivel, José, Leluar, Milstein, son los profesionales argentinos reconocidos con el Premio Nobel por su entrega y dedicación. Para el país, constituyen un ejemplo de trabajo y talento. Sin embargo, estos grandes nombres son sólo algunos de los muchísimos que cada día trabajan por la paz y el progreso de toda la humanidad.